Señores, y la voz directamente desde Miami. Vamos nuevamente con el Conozca a su Gobierno para esta semana, porque para mí es importante que el panameño conozca a la gente que ocupa diferentes puestos. Hay uno que recientemente como que ellos se quedaron sin luz. ¿Cómo a ver? ¿Ustedes escucharon eso? Vamos a ver de qué vamos a hablar esta semana. Hoy, 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 en Conozca a su Gobierno, buscaremos un culpable y lo señalaremos con el dedo para que usted, habitante de este hermoso país, sepa a quién reclamarle cuando suceda otro bochorno como el pasado lunes 18 en las instalaciones del aeropuerto de Tocumén. Y es que luego del apagón en las calles, todos hablaban mal del presidente. Y sí, señores, él es culpable de muchas cosas, pero en esta hay a quién exigir, y por eso es que lo traemos a la palestra pública. Hablamos de Carlo Dubois, actual gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumén, quien asume este reto en abril de este año, luego que Joseph Fidanque III, ¡Oh, apellido para Yeye! Dijo, ¡Bah, bah, bah, bah! a ese puesto, y lo designaran en la Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos. ¡Oh, clase de puestazo! Pero bueno, ya llegará el turno de Joseph Fidanque, y ahora pongámosle atención al señor Dubois. ¿Pero qué hacía Dubois antes del aeropuerto? Bueno, era el secretario de Metas de Varela, cosa que supongo que no lo llena mucho de orgullo, porque la meta de los 58 dólares en los bolsillos jamás llegó. Pero bueno, seguimos. Dubois también fue ministro de Vivienda, además de formar parte de un montón de juntas directivas, como la de Lidán, la del Perro Sambo, Banco Hipotecario, Consejo del Agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! Cabe destacar que en muchas juntas directivas hay muy buenas dietas. ¡Oh! Pero con el ritmo de esta canción del Conejo Malo... ¡Oh! Me pregunto yo, ¿los panameños sabrán que Dubois es quien ocupa la silla del gerente del aeropuerto de Tocumén? ¡Mmm! A ver, Laurita, ¿qué te dice? El señor Carlos Dubois, gerente del aeropuerto de Tocumén. Recientemente el aeropuerto se quedó sin luz. Bueno, paparazzi. Y muchos panameños colapsaron, extranjeros, porque se quedaron así, a la espera. ¿Qué pensará el pueblo panameño de que se haya ido la luz? Vamos a ver. ¡Víngase, Eduardo! ¿De quién usted cree que es la culpa de que el aeropuerto de Tocumén se haya quedado sin luz? ¿El gobierno? Falla en el sistema y falta de previsión en la administración del aeropuerto internacional de Tocumén. Es una institución tan importante que debe tener unos estudios más profundos. ¡A los profundos! No, no, no. ¡Fuera! El problema es que aquí hay una tremenda deficiencia en los sistemas de distribución eléctrica y en la producción. Tengo que pensar, tengo que pensar. Tengo que pensar, tengo que pensar. ¿Qué? Bueno, ese problema es el viernes. No están al día. ¿No están al día? No están al día. ¡Póngase a trabajar! Pero eso va también en la junta de directiva. Varela, el pueblo primero. Si le muestra esta foto, ¿usted podría reconocer quién es el gerente del aeropuerto de Tocumén? No, no, no puedo decirle porque no sé exactamente quién es. ¿Qué? 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 Estamos mal. ¿Eso señor? El señor Carlos Duván. ¿Qué es? El señor Carlos Duván. El señor Carlos Duván. Eh, dando una entrevista. Ay, 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 el señor Carlos Duván. ¿Y escuchó algo bueno o algo malo? Justificando los fallos. ¿Qué? Como está en un puesto directivo y administrativo, él tenía que justificar esto. No, no, no. ¡Fuera! Pero tienen que tomar mejores previsiones en el respecto. Gracias, Laurita. Esto fue Conozca su Gobierno.